Vamos a bailar ese número y por supuesto se lo vamos a dedicar hoy para toda mi gente hermosa de Puebla Toda la gente de Guerrero Echala para atrás Vamos a bailar la cuisinela Ya nos acompaña el sonido de ilusión El rey de los dobletes Bailamos Así sabroso El famosísimo Javier Luna La fama de Nueva York Con el Charly Ruiz Elisa Vecinero Wicho Mendoza Eddie Cruz El famoso Gasper Bernabé Gregorio Y toda la pinche fama de Nueva York Bailamos Bailamos Marido El sonido de Chicano Records Dice de Barrio 18 Nunca me voy a arrepentir Soy callejero 18 lo dijo el orgullo Hasta morir El Chicano Dani El Chicano Dani Estuar Taylor El Plaquito Chilu Este Luisito Casper Chubi El Connie Ese pelón inglesito Tony Tele Cholo El Toño El Chiquilín El Loquillo Y todos los que faltaron hoy Saludos para las muñecotas Ya nos acompañan las muñecotas del sabor La hermosa Fabi Cris La Cati La Cati La Cati La Cati La famosísima Barbie Es parte del Papi Chulo Con mucho Con mucho pero mucho amor Toda la gente hermosa de Quiz Ya presentes hoy en el bro Toda la banda Todos los chimilotes Y el Papi Chulo Así bailamos La Cuisinela Entre guerra Y libertad Esta noche ya Ya presenta la mera fama de Nueva York Es el Charlie Ruiz Mucho Mendoza El que la baila la goza Bernabé Gregorio Elisa Vecineros Javier Luna El famoso Garfe La mera fama de Nueva York Barbie Bernabé Gregorio Apoyando sonido Bombi Star El sonido chicano Record soy Échale La hermosa Gaby Gaby Hernández La hermosa Gaby Gaby Hernández El Freddy Carolina y su esposo Bailamos sabroso El sonido del quimio Mi compadre Todos los chimilotes Vamos a bailar Esta noche para El sonido Mr. Zombie Internacional Vamos a bailar Échale Lalo Hernández Esta noche para Adán Candia Ay wey Llegó la bandota de Junker Dice cuando salgo de mi casa No sé si volverá Si Dios me manda A traer desde el cielo Siempre nos apoyaremos Publicidades Blandi Records Todos los padrinotes de la cumbia Todos los padrinotes de la cumbia El Bufín El famoso Lalo Iguanita Iguanita Ese manota Jimmy Esteban Famoso Daker Publicidad de Chuchito Bad Boy Publicidad de Cesarín El Johnny Angel Records Jimmy Records El Flaco Diablita Llegaron los jefes de jefes Todos los padrinotes De la cumbia Cumbia Ay chiquitita Esta noche para El sonido de ilusión Venga el coro Juntos 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 Ahora que suene El sonido de ilusión Hoy Vamos a bailar Échales a bordo Michi Último cachito Échale dice Así sabroso Toda la gente de Cahuatache Guerrero ya presente Soy Adán Candia Último cachito